La Comuna Podcast, tú acabas de llegar de Los Ángeles ayer que me sorprendiste. Yo me fui a Texas a trabajar y tú estabas bien triste haciendo tu... Yo estaba, ok, espérate, esto fue jueves que tú te fuiste, ¿verdad? Yo me fui el jueves pasado. El jueves, Franco se fue y yo estaba bien triste y yo puse hasta un TikTok diciéndole a mis amigas, como que, ¿dónde están mis amigas? ¡Vamos a janguear! Y no, te llevé al aeropuerto, te fuiste jueves. ¿Cómo a qué hora te fuiste? Por la tarde. Por la tardecita yo dije, ¿cómo voy a hacer? El primer viaje del nene. Como que el primer viaje de mi novia solita. Sí, porque tú siempre, o sea, en nuestra relación que nosotros llevamos ya como dos años juntos. Yo no sé ya, mi hermano hoy cumple dos años con su novia y ellos empezaron a salir como meses antes que nosotros. Pero nuestra relación ha sido como en años de perro, ¿entiendes? Pero realmente, ¿cuándo sería nuestro aniversario? Técnicamente, técnicamente, nuestro primer date fue octubre... 10, 11... Oye, ¿verdad? Yo no me sé exactamente el día. Yo creo que nuestro primer date fue el lunes, octubre 13 del 2020. Nuestro primer beso fue octubre 23 del 2020, el día de tu cumpleaños. Que por el primer beso nos refiero que estuvimos cuatro o cinco horas grajeándonos. O sea, ya estábamos... Tú me besaste primero. Y... Yo no te besé, actually. Fue como que yo estaba caminando... O sea, fuimos para el carro. No, 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 no. Fuimos para el carro. Espérate, espérate, espérate. No, esta historia, vamos a hacerla bien. Era tu cumpleaños, octubre 23. Todo es perspectivado. Estábamos celebrando tu cumpleaños, fuimos a un restaurante. Y yo estaba ya súper nervioso de por sí por ir al restaurante. Porque yo soy bien tímido para participar de cosas en donde no conozco a nadie. Y allí solamente te conocí a ti. Y yo estaba ya preocupado en mi mente por cuánta gente iba a ir a este restaurante. ¿Dónde te vas a sentar en la mesa? ¿Dónde me voy a sentar? Porque si no caía en el grupo. Porque cuando es un grupo grande comiendo en un restaurante, por lo general las conversaciones se dan en grupos de cuatro. Ok. Así que se forman como subgrupos. Tú ahí bien analítico. Y yo pensando... Yo nunca pensaría en esto. Si no caigo en el subgrupo de ella, pues entonces voy a caer en el subgrupo el primo del pana del amigo. ¿Y de qué voy a hablar? ¿Van a ser cool? ¿No van a ser cool? El punto es que estaba preocupado. Pero llegué y estaba sobreviviendo la cena. Entonces después tú sugeriste un after party en tu casa. Ajá. Y yo, ¡ay puñeta! Ya me vas a... Pero lo peor de todo es como que ¿por qué así? Porque ya me había ido bien. Ya me había ido bien en la cena. Yo lo que estaba listo para... Yo estaba listo para declarar victoria. Irme a mi casa victorioso y no cagarla en el after party. Sí, victoria. Baby, ¿qué cagado tú eres? Yo soy un cagado de tres pares. ¿Qué cagado? Yo en el romance soy más cagado que un papel dinodoro. Obviamente, gracias a Dios soy yo. Porque es que yo no tuve que sacar todo eso. Pero el punto es que tú sugeriste el after party. Y entonces después estábamos en tu casa allí vacilando y qué sé yo. Y como a eso de las una de la mañana, doce de la noche, era ya bastante tarde. Ya todo el mundo estaba, ¿me entiendes? Yo te estaba testing. Yo te estaba viendo toda la noche. Como que... El punto es que tú me dijiste, oye, me acompañas un momento al carro a buscar mis espejuelos. Sí, porque me quería quitar los lentes. Y tú lo que querías era cogerme a solas y grajearme. Porque tan pronto abrimos la puerta, tú te me tiraste encima. No fue así. No fue así. Yo te voy a explicar. No, no, no. No fue así. Yo me acuerdo. Nosotros fuimos a buscar los espejuelos a la guagua. Yo los tenía y estábamos caminando para atrás a la casa. Ajá. Y estábamos caminando así los dos, juntitos, bien suavecitos. Y de repente yo te miro y tú me miras. ¿Y tú sabes qué fue el green light? ¿Qué? Que tú me cogiste, tú me pusiste en la mano por detrás de la espalda. Sensualmente. Ajá. Sensualmente. Tú me pusiste en la mano por detrás de la espalda. No, no, para escortarte porque estábamos ya llegando a... Sí, tú me estabas escortando. Me encanta como tú me escortaste. Y fue como que... Y ahí tú te viraste y me atacaste. Literal. Y yo como que, ok. Ya lo ayúdame bien. Yo soy... Tú me atacaste. Qué fuerte. Yo fui definitivamente la gatuguela de la relación. Y pues nada, el punto es que salimos el 13, nos besamos el 23 y entonces después de eso tú te fuiste de viaje. Sí. El noviembre 1 yo me fui de viaje. Noviembre 2. No, no, tú te fuiste antes. Ah, bueno, exacto. Verla, verla, verla. Para tú tener la mejor memoria en esta relación, parece que yo me acuerdo de esto mucho mejor. Y estuviste fuera un mes y pico. 40 días para ser exacto. 40 días para ser exacto en Los Ángeles. Y después llegaste y pasamos la Navidad juntos y oficialmente yo te pedí el sí como 12 veces. Y tú me sigues diciendo, no, es que no sé, es que no sé, es que no sé. Es que yo era una bad bitch como tú me conociste. Hasta que finalmente, enero 6, bajando de naranjito de celebrar el Día de los Reyes Magos, finalmente me dijiste que sí, pero no queríamos que nuestro aniversario fuese el Día de los Reyes Magos, así que pautamos. Que iba a ser el 7. Para que oficialmente el 8, para tener dos días de... El 7. No, no, iba a ser el 8, confía. Iba a ser el 8, pautamos para el 8. No, yo dije el 7 porque primero que nada, por numerología, yo nunca escogería un 8. ¿Por qué? Porque me gusta más el 7. ¿Por qué no? Yo estuve ahora en el hotel donde me estaba quedando en Texas, no había un piso 8. No sé, numerología, o sea, hablando de números, yo no sé, como que el 8 no me llama la atención, el 7 me gusta más. En un año yo estaba en el elevador en el hotel, en Austin, y yo estoy casi seguro que se montaron dos mujeres vagabundas, yo creo que es el término, conmigo. Estaban buscando como que comida, yo creo. Pero estaban tratando de hacerse pasar como huéspedes y me dijeron, ah, márcame el piso 8. Y yo, no hay piso 8. Ah, pues márcame el 9. Y yo, pero, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Dónde está la comida? Y pues les marqué el... Pero había un 10. No, llegaba hasta 15. O sea, llegaba hasta 15, pero el 8 no había 8. No hay 8. Y yo creo que todos los edificios hay un piso que no tienen. No sé si era... Yo pensaba que era el 13, por viernes 13, y por la pendeja. De verdad, yo no sabía eso. Sí. Yo sé que todos los edificios, si te fijas, o muchos de ellos, en los Estados Unidos... O sea, que uno es como que de estructura, como que de aguantar... No, no, es por superstición. Digo, obviamente tienen el piso, simplemente no se llama 8 porque no es que brindan. Pero el punto es que nuestro aniversario, ¿cuándo es? El 7, para mí el 7. El 7 de enero. Pero nosotros ya decimos que llevamos dos años juntos porque nos encanta adelantarnos. Y técnicamente empezamos a marcarlo desde nuestra primera cita en octubre. Yo lo digo, yo creo que nuestro aniversario, para mí el aniversario de nosotros es mi cumpleaños. Exacto. Cuando nos besamos. Exacto. Porque desde que yo te besé ese día, yo dije, ok, ya. I'm not a bad bitch anymore. Oficialmente estoy fuera del mercado. Oficialmente ya. Yo no pensé en ningún hombre, ningún hombre existió desde el día que yo te besé. Muy bien. Tú, vengan todas sus acciones de yernet colchado que me estoy saliendo del... Peace out. Bye. 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 Te querías hacerla difícil. ¿De cuándo? Yo te pedí el sitio. Ay, es que no sé. Bueno, no, no, no. Yo tengo esta vida y esta carrera. Bueno, primero que nada, sí, tú lo sabes. Espérate, ok, espérate, espérate. Vamos a hablar bien claro. Ay, no sé si es el momento. Vamos a hablar bien claro. Ay, no sé si confío. Yo estaba, ok, espérate. Ay, estas relaciones pasadas que yo he tenido. Cállate. Dios mío, no tienes que decirlo todo, santo Dios. Pero sí, obviamente, yo sí tenía bien claro que yo siempre he sido una persona bien carrera-driven. Como que para mí siempre ha sido importante como que mi carrera, mi carrera, mi carrera. Y mi momentum. Yo estaba teniendo un momentum sola que me estaba gustando. Como que enfocada en mí, working out. Fue cuando mejor estabas físicamente y no estabas ready para como que enfocar parte de mí a otra persona. Exacto. O yo no sabía, como que no sabía si era el momento para mí. Pero tú como que continuaste probando que eras una persona muy buena y un hombre digno. Yo fui muy irresistible. Un hombre digno de que yo le diera un poquito de mi energía. O toda tu energía. O toda mi energía. Chacho. Pero déjame pensar esto bien. Pero hablando de carrera ahora, que fue por donde empezamos. Que yo me fui para Texas y tú te fuiste Pelé. Ah, pues entonces él se va el jueves. Y yo como que, ah, si no te estoy Jean-Pen. Y... Sí, porque tú estabas acostumbrado, que fue por donde empezamos de nuevo, a tú ser la que te iba. Que así es fácil. Ah, voy a estar dos meses en un set de películas. Y yo tengo que ser el que estoy aquí en Puerto Rico con el rabito entre las patas, llorando. O sea, con este drama y tú... Bueno, pero hablando de que lo que yo te estaba diciendo antes de ser mi novio, yo te estaba diciendo a la Clara, como que mi vida no es fácil. Y tú obviamente, pues en ese momento no lo entendías porque era la pandemia. Sí. Pero sí, y todavía yo creo que todavía no hemos llegado ni siquiera al nivel donde mi carrera está yendo a esos niveles donde tengo que estar viajando y haciendo esas cosas. Bueno, pero hemos tenido retos porque cuando tú estuviste en Utah... Fue seis semanas. Seis semanas y como de la cuarta a la sexta semana estuvo duro. ¿Tú me querías dejar después de eso? No, nunca. Nunca, no, no, pero estuvo tough. O sea, y por tough me refiero a que definitivamente eso que tú mencionas, o sea, uno cuando uno entra en una relación ya un poco más seria... Por más que uno quiera ser idealista acerca de la relación y uno quiera... Uno no puede ser idealista, punto. No, pero, o sea, por más que uno quiera pensar que lo único que importa es las dos personas y cómo nos llevamos, cuánto nos queremos, definitivamente en la vida de un adulto hay otras consideraciones, hay otras preocupaciones que afectan una relación aunque uno no quiera que la afecten. Yo creo que tú particularmente estabas siendo bien idealista, no, no creo, te estoy preguntando más que nada. Yo creo que tú que no hayas tenido relaciones así en como ocho años, tú me dijiste... Tú eres, en verdad, nuestra relación es la primera relación seria que yo siento que yo he tenido en mi vida. De adulto. Y por seria me refiero a una relación adulta. Claro, claro. Porque antes es, ¿me entiendes? Tú estás yendo al cine y pidiéndole permiso a tu mamá, pidiéndole 20 pesos a tu mamá y para ir a comer pizza, como que... No, y también es como que también encontré este tipo de relación donde yo estaba viendo Love is Blind. Y yo creo que una de las cosas que he estado aprendiendo, que nos ha pasado, pero no se nos ha pasado, pues obviamente cada cierto tiempo, el entender que una relación adulta, pues conlleva muchas cosas, no solamente nosotros dos, pero es como la familia, los valores, a dónde vamos, los trabajos, a dónde queremos ir. Las ambiciones, la geografía. Que la geografía en nuestra relación ha sido hasta grande, porque es como tú venías de estar ocho años en Los Ángeles, y pues entonces es este tiri-jala de en dónde uno está físicamente parado, dónde uno quiere estar. Completamente, dónde está mi trabajo, mi trabajo es en Los Ángeles, pero yo vivo acá. Entonces eso sí ha sido bien fuerte para mí, porque dentro de todo sí yo he hecho un sacrificio viviendo para acá, pero no ha sido solamente por ti, ha sido porque obviamente quiero hacer la música y otras cosas. Vamos a volver rapidito a la historia original. Pues el punto es que el jueves él se va y el viernes a mí me dan un trabajo. Sí. Viernes a la medianoche, me llama mi agente y me dice... Tú estabas en una casa embrujada, ¿no? Yo estaba, ah, sí, yo estaba en Dare, Dare, Dare Me. Road, Panic Road. No, no era Panic Road, era allí en el Mall de San Juan, creo que se llamaba. Tú estabas en una casa embrujada con tus hermanos. Primero que nada, yo estaba en una casa embrujada, yo estaba tomando sangría. Sí. Estaba bebiendo, ya yo estaba ready para call it a night, ya yo estaba ready para dormirme en mi casa en Carolina y ya. Y yo estaba muerta, yo estaba súper cansada. Llego a mi casa a las 12 de la medianoche. Bendito mi hermanito, estaba bien excited de que me iba a quedar con él y todo. Bendito, bendito. Un momento de silencio. Y me llama mi agente y me dice, tú tienes que estar en un fitting, o sea, medirte ropa para el anuncio. En menos de 12 horas. Tú tienes que estar aquí a las 1 de la tarde. Y yo a las 1 de la tarde de la soya. Y tú en Carolina. Y yo en Carolina a la medianoche, casi ya haciendo las 1 de la mañana. Y yo, ah, o sea, yo tengo que estar ahí mañana antes de las 1. Ok. Ahorita. Ahorita. Yo cojo y llamo, rápido yo, boom, 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 buqueo un vuelo a las 6 de la mañana. O sea, yo digo, ok, tengo que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto. Exacto. Nada. So, yo dejo a mi hermano en Carolina, me voy para Dorado, recojo todo. Yo no había hecho ni la... Yo no había lavado ropa. Yo tuve que llevarme todo lo que tenía y decirlo, ok. Sucio para el canal. Sucio, la voy allá, como que, whatever. Y nada, y me fui. A las 4 de la mañana ya estaba en el aeropuerto. Yo me sentí como una caballota, honestamente. Como Ivy Queen. Yo me sentí, yo guiando a la medianoche. Yo, wow, estoy guiando a la medianoche para Dorado. Wow, yo soy una héroe. Wow. Me arreglé todo y después tuve que virar a las 3 y media de la mañana. Y yo, wow, a las 3 y media de la mañana yo sola. Y después cuando te montaste en el avión a las 6 de la mañana, wow, mira que todo lo que yo hice. En verdad es que hay veces que uno tiene que aplaudírsela. Y nada, ya estaba allí. Yo estuve viajando toda la mañana, I guess, pero durmiendo. Y llegué a Los Ángeles a las 1. Exacto. Y me fui directamente a arreglarme y a vestirme. A vestirte. Por lo menos te dieron ropa limpia que no pestaba. Exacto. Pero nada, y fue una experiencia súper chévere. Como que fue para un anuncio de T-Mobile. So pronto me van a estar viendo haciendo eso. Pero lo más gracioso es que literalmente nos fuimos los dos. Yo pensando que iba a estar sola aquí llorando a Franco. Y el destino fue como que, no, tú te vas también a trabajar. ¿Y cómo estuvo estar en Los Ángeles? Estuvo brutal. Porque yo sé que siempre, ¿me entiendes? Siempre tenemos estas conversaciones. Siempre tenemos estas conversaciones porque hay una parte de ti que siempre se siente bien atada. A Los Ángeles. A Los Ángeles. Yo, fíjate, yo estaba allí en Los Ángeles. Y una cosa que me ha pasado mucho después de que he estado dos años ya en Puerto Rico. Es como que estoy en Los Ángeles y se siente tanto como una parte de mí tan grande. Se siente como que mi, my second home. Como que mi casa también. Pero ya siento que también esto se siente mi casa de nuevo. Y es casi como que una de las cosas que me pasa es que ahora no me siento completamente, no me siento completa en ninguno de los lugares. O sea, me siento completa. En ambos. En ambos. Sí. Pero que como que siempre me siento que mi corazón está como que en los dos lugares. Sí. Pero que al principio de nuestra relación, cuando yo estaba empezando a conocerte esos primeros par de meses, que era cuando tú primero estabas empezando a mudarte a Puerto Rico, llorábamos como tres veces a la semana. Bebé, yo estaba llorando tanto. Yo nunca había llorado tanto en mi vida. Yo en un momento, literalmente, yo me quedaba por las noches. Yo miraba el techo así en la cama y yo, por favor, que se vaya. Yo estaba loco que te fueras a vivir a los ángeles en algún momento. Pero no dejarnos ni nada por el estilo. Pero era como que, o sea, no sé qué carajo más hacer. Yo tampoco me quería sentir como la razón. Yo sé que hay otros factores, pero... Yo honestamente no sabía... Sí, fueron muchas cosas. Yo también estaba haciendo lo de la música por primera vez, que fue como que yo sentía que yo estaba pegando cuernos a la actuación. Bueno, siempre y cuando no me pegués cuernos a mí. Pero también yo nunca me había sentido tampoco con una persona de la manera que me sentía contigo. Como que... Yo creo que yo siempre había sido como que... Like... Yo primero, yo primero, yo segundo y yo tercero. Primero yo, segundo yo, tercero yo también. ¿Esa es la canción que tú creaste? No, esa canción existe. Yo no he escuchado, vive debajo de una roca. Pero contigo fue como que honestamente estaba ready para también tener algo importante en mi vida y como que alguien y una persona que me apoya tanto. Y yo creo que es como siempre hablamos tú y yo, como que el amor no es hablar de como que para siempre. Yo creo que el amor se trabaja todos los días. Exacto. Y las relaciones se trabajan todos los días. Y yo creo que todos los días es un examen. Y todos los días, de alguna manera, es como que estamos aquí todos los días. Me sigue apoyando. Algunos días son un quiz, otro día es una tarea, otro día es un examen. O sea, no todos los días es un examen. Exacto, exacto. Porque los exámenes están duros y no siempre uno los pasa, pero los quizzes y las tareas y, ¿me entiendes? Lo vamos llevando. Yo creo que lo hemos llevado. Claro. Como que lo vamos llevando. Yo creo que lo más importante siempre para mí ha sido como que sí, o sea, Hollywood y Los Ángeles. Una cosa que, algo que me encanta y para la gente que no ha ido a Los Ángeles, algo que yo no sé, yo le he preguntado a mi amiga esta vez y yo, ¿qué tiene Los Ángeles? ¿Qué es? Pero es que cuando tú estás ahí, el ver inclusive hasta Hollywood en la montaña, es como que ¡guau! Bueno, sí, porque es lo que uno crece viendo en las películas y es lo que uno asocia. O sea, Los Ángeles, más que ninguna otra ciudad, es el símbolo de toda una industria. De sueños grandes también. Es como que... No de sueños, porque sueños hay en New York, sueños hay en otras ciudades, pero de una industria en particular que es la industria del cine y el entretenimiento. Completamente. Y para mí estar ahí, pues sí se siente como que ¡guau! Sí, te sientes cerca. Uno se siente más cerca de lo que uno se siente, por ejemplo, en Puerto Rico. Pero, sin embargo, hay otra cosa que llevo como que experimentando, que simplemente no sabía que iba a experimentar, el hecho de que ahora las audiciones son desde mi casa, desde mi cuarto. Desde aquí donde estamos grabando hasta ahora mismo. Desde aquí donde estamos grabando y eso ha cambiado y la pandemia cambió todo. Es como que sí, Los Ángeles está ahí, pero ya Los Ángeles no me da lo que me daba antes. Es que cambió. No es que no te da o te da... Digo, es tu experiencia personal, pero que el cómo se mueve la industria cambió y posiblemente para siempre. Yo creo que por mucho tiempo, yo estoy hablando de afuera, porque yo escucho mucho podcast y leo muchas cosas de personas relacionadas a esa industria y es como en algún momento físicamente, hasta la pandemia, tenías que estar allí, porque las audiciones eran en persona, todo era como en persona, pero yo creo que la pandemia nos hizo mirarnos todos a los ojos y realizar como que con todas las herramientas tecnológicas que existen hoy día, o sea, el Zoom para las reuniones, para los callbacks, para las audiciones. Yo tengo una entrevista ya mismo, por eso es que estoy chequeando el teléfono, yo tengo una entrevista con una journalist de Variety, de Los Ángeles, pero va a ser a través de Zoom. No es como que nos vamos a ver en un coffee shop, es como que en Zoom, en mi casa. Y es tanto más conveniente, de muchas maneras, porque Los Ángeles es grande con cojones y nada más el tiempo que tú invertías, invertías guiando, ¿me entiendes? Una hora para esta audición, dos horas para acá. Mi trabajo era guiar, o sea, yo me doy cuenta ahora mismo que parte de mi trabajo era guiarme a los lugares y a veces, o sea, yo tengo algo que a mí me encantaba y eso es algo que extraño mucho y es esa idea de que si estoy haciendo mucho, pues estoy, es como ese dicho de como que, if you're working hard, if you're working hard, then you're making it, pero en realidad es como que you don't have to work that hard. Esa filosofía de como que... Mira, te la voy a resumir. Si estás ocupada, estás estimulada. Nene, pero así también. Bueno, porque a veces, en realidad, lo que, o sea, como te digo, el autoestima de nosotros, por lo menos en el día a día, yo pienso que está directamente atada al estímulo que tengamos. Completamente. A veces no está, obviamente, a nivel de plazos largos de tiempo, de 5, 10 años, pues ya uno lo mide en un sentido más macro, de qué he logrado, profesional, económicamente, pero en el día a día, por eso es que a veces hasta cosas tan sencillas como uno irse a recortar, ah, tengo una cita médica, te hacen sentir ocupado y al final del día tú te sientes que lograste cosas y, en verdad, lo que lograste fue ir a chequearte las uñas del pie en el podiatra, te hiciste un cerquillo en el barbero, ¿me entiendes? Te fuiste a comprar un jugo en la esquina, pero estabas, ahorita yo estuve una hora en una fila del banco, una hora, que es una, o sea, mientras estás ahí es un mojón, pero otra parte, cuando salí del banco, es como que volví aquí a la casa y es como que diablo, chacho, ¿me entiendes? Check, como que ocupa uso y yo... Muchos de los libros de autoestima y libros de como que motivación y libros de cómo alcanzar tus sueños siempre hablan de la importancia de tener hábitos en los días y tú me hablas mucho de eso, es como que lo importante es como que en el día, enfócate en poder hacer lo más que tú puedas en ese día. Sí, es que yo soy fiel creyente y no siempre practicante, está cabrón, uno filosóficamente sabe y cree en unas cosas que uno en muchas ocasiones ignora, yo soy posiblemente el experto en esa mierda. Pero en mi opinión, si uno acumula suficientes buenos días, o sea, si hoy tengo un buen día, un día productivo, si mañana tengo un buen día, si pasado tengo un buen día, eventualmente van a pasar tres meses, van a pasar tres años y si he acumulado suficientes de esos buenos días, pues voy a estar en un mejor lugar. Va a tener un buen año. Sí. Ah, pero volviendo a eso, es como que antes mi día consistía en, yo tenía, un buen día para mí era, yo tenía una audición en, ¿cómo fue? Me acuerdo de este día particularmente porque me dieron el trabajo, era un sitcom que yo hice con Nina Dobrevla de Vampire Diaries. Anda pa'l carajo. Wow. Fangirl alert. Fangirl completamente. Que ella era tu actriz favorita. Ella era mi actriz favorita y hasta el día de hoy yo espero algún día volver a verla y decirle, hermano, perdón, o sea, yo no te hablé mucho porque yo estaba cagadísima. Yo estaba, yo no hablaba, o sea, yo simplemente respondía a lo que ella me decía allá. Es que es bien weird una tangente como que es tan raro a veces. Yo no me considero fanático de nadie. A mí me, yo soy, o sea, a mí me encantan, a mí me encanta el arte que produce mucha gente, ya sea música, ya sea películas, o sea, en ese sentido yo soy fanático de lo, del arte. Pero no me gusta caer en el fanatismo. No me gusta que mi identidad sea atada. Yo nunca tampoco. A mí nunca me ha gustado que mi identidad sea atada como que, ah, yo soy fanático de este o de esta, para no decir nombre. Sí, 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 entiendo. Pero definitivamente hay algo que pasa cuando tú ves en vivo y a todo color. Alguien que tú admiras de alguna manera. No es tanto que admiras, pero alguien que ha estado en tu vida por tanto tiempo sin tú nunca haberlo visto. Exacto. O sea, ya sea, por ejemplo, yo, yo soy súper fanático de los podcasts. Yo llevo años escuchando podcasts diariamente y tengo un par de podcasts que llevo escuchando por todos esos años. Son parte de tu vida. Así que son personas que por una hora y media, todos los días están en mis oídos y yo estoy jangueando con ellos. Que yo de alguna manera me siento que los conozco. De alguna manera me siento que somos panas. Que si yo fuese a verlos por ahí, yo tengo una relación con esa persona, pero esa persona no tiene concepto ni idea de quién carajo soy yo. Que por eso es que uno como que se paraliza un poco porque uno quiere actuar normal, pero ya tú tienes tanta información de esa persona que tú puedes decirle como que, ah, ¿cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? ¿Cómo está? ¿Te sabes el nombre de los hijos? ¿De la esposa? Claro, claro, claro. ¿De lo que hacen? Completamente. Ajá. Pues nada. ¿El punto es? Nada. Sí, sí, o sea, sí, te escuché. Pues nada, el punto es que como que mis días consistían en una vez, yo tenía una audición a las 11 de la mañana. Tuve la audición en, para la gente que no sabe, eso en Studio City. So CBS, si no me equivoco, es Studio City. Eso es más como que para el norte. LA es gigante. LA es demasiado. El punto es que LA es gigante. Eso siempre ha sido mi único... Pero, pero sin embargo... Es como ayer, estábamos viendo la serie en Netflix. Nene, que mucha es tangente. Carajo, yo soy papi, yo soy papi tangente. Pero que ayer estábamos viendo una serie, nos quedamos, nos acostamos como a las 3 de la mañana viendo una serie en Netflix que se llama From Scratch de Sobe Sardaña, que está lo más buena, pero el punto es que ella va para Italia, se enchula este gallo y se lo trae Pelé. No les cuento más nada, tienen que verla. Y en un momento el italiano, obviamente, el show cultural de tú venir de Florencia, de la nada estar en LA y Florencia siendo un sitio pequeñito. Y estar en LA es como, como él decía, esta ciudad tan grande, que no que no tiene cultura, que no tiene centro. Y esa siempre ha sido la parte que a mí, con esa ciudad en particular, me ha intimidado. Es lo que yo me sentía como que estando allá en LA, yo me decía, hablando, porque yo digo, mano, yo estuve aquí 8 años de mi vida y yo siento que yo no vi ni 5% de LA. Exacto. Y es como que, versus Puerto Rico, que en Puerto Rico, cuántas veces, o sea, cuántos jangueos, ay, realmente tú has ido a todo. Y lo repites, y lo sigues repitiendo. Y un pana tuyo, yo me recuerdo en la escuela superior, uno de mis mejores amigos, nosotros estábamos en Santurce, en el área de San Juan, él vivía en Coupey, y él nos invitaba a janguear a Coupey, y eso era como si nos estuviese invitando a janguear a Siberia. Yo, cabrón, yo no voy a guiar hasta Coupey, que huele, he dicho, 15 minutos yo en el carro para ir a janguear, tú eres loco. Y en LA, él no, LA es súper normal. ¿Has dicho, 15 minutos de filete? ¿Has dicho, 15 minutos no es nada? ¿Has dicho, 15 minutos más de filete? Pues yo iba, literalmente, iba. ¡Qué rico! Mala mía, es que estás linda. ¡Ay, Dios! Yo decía que de, pues, Burbank, que by the way, yo pienso que para mí Hollywood es Burbank, porque Burbank es donde está Warner Brothers, y ahí es donde más yo me siento como que, diablo, estoy en Hollywood. Que es irónico, porque Burbank no es como que considerado lo que es Hollywood. Burbank es el lugar más lindo, más limpio, donde está Warner Brothers, ABC, Disney, como que tú te sientes realmente que están todos los estudios allí. Y eso yo creo que se siente esa emoción de como que estoy en un estudio, es otro nivel. Pues el punto es que, este, yo estaba allí, audicioné allí, y después ese mismo día tenía que ir a Santa Mónica, que para los que no saben, Santa Mónica puede ser de una hora a una hora y media de camino, si hay mucho tráfico. Y después yo tenía que ir de esa audición en Santa Mónica a otra audición, de nuevo, como que a la mitad de ley, en un lugar como Century City. El punto es que eso era un día para mí. Y yo sentía que aunque yo no estaba trabajando, el ir a audiciones de un punto al otro, y después volver a la otra audición, eso se sentía como que la euforia. Se sentía exciting. Se hace sentir que estás hustling. Como que, ah, te vas a ir, vamos para aquí, vamos para allá. Completamente. Ahora, hoy en día, me llevo a... Tu audición, tú sales de tu cuarto, y caminas un pasillo y audicionas. Hoy en día, literalmente, tengo, puedo tener las mismas dos o tres audiciones que tenía en un día, en aquel momento, pero ahora me dan más tiempo, porque a veces me la daban de un día para otro. Tú tenías que memorizarte once páginas de un día para otro. Ajá. Y si tenías dos audiciones, olvídate, que tú vas a tener que buscarte, tener dos outfits contigo, cambiarte en el carro. Eso me daba, eso sí me, obviamente, was exciting. Como que cambiarte en el carro, ok, ¿y cuántas veces me veían las boobies por la ventana? No sé, pero me acostumbré, ¿me entiendes? Me acostumbré a tener... ¿Cuántas veces? Yo no sé, pero yo tenía que estar como que... Pero si tuvieses que estimar, ¿cuántas veces? Yo no sé, yo me cambié tantas veces en el carro. ¿Cuántas veces? Y tenía un re... Yo tenía un clóset entero en mi cuarto. Te lo creo, ¿quieres ir a chequear mi carro ahora mismo? Porque el mismo clóset se mudó contigo de ley y por alguna razón está en mi carro y no en el tuyo. Yo le presté a Ernest mi carro la semana pasada cuando yo me fui de viaje. Ella, ah, pues yo voy a usar tu carro. Su guagua estando aquí. Ah, pues yo lo entiendo porque mi carro es más económico. Bueno, porque le eché gasolina. Exacto, ya verlo. Son 10 pesitos, hay que usarlo. Hay que usarlo. Y yo me fui y cuando llegué y busco mi carro, parece, Sara. O sea, mi carro parece una mezcolanza entre Sara, Office Depot, ahí el vertedero municipal, porque ahí que sí... Pero técnicamente fue porque mi mamá me dio cosas de la casa. Ah, técnicamente. Pero hay que sacar un par de cosas de ahí. Ah, sí. Anyway, pues sí, ahora es como que me cambio en mi cuarto, voy, hago la audición, tengo usualmente dos días para hacer las audiciones o tengo mucho más tiempo. No estoy corriendo, no estoy gastando gasolina, pero sí se le va un poco del elemento de excitement. Se le va el elemento de como que, uh, el hustle. Es como que, no, es como que prendo la cámara. Y te saca de la casa también. No tengo los mismos nervios de antes. Porque antes también era como que ir a un estudio y no saber si el casting director, que es quien te va a estar audicionando con... No saber si él tiene una actitud. Porque muchas veces, cuando yo estaba allá, las mujeres, o muchas veces eran mujeres, eran como una actitud... Imagínate, si tienen hambre... Si tienen hambre, si han visto como 200 personas antes de ti, ya se cansan. So, tú llegabas y tú como que, yo planté emociones, y tú como que, hi, whatever. Y ellas como que, okay, are you ready? Okay. Qué horror, ¿verdad? Es como que... Horrible. Y a veces no era solamente el casting director, pero también... Yo sería un amargado de tres pares cojones. Pero no solamente a veces eran ellos, también era como que ver 20 personas que están audicionando para tu mismo personaje. Y entonces es llegar con tus nervios, pero también ver a la gente y tú decir, diablo, esa nena es más linda que yo. Esa nena... Como que... ¿Quién es más linda que tú? Nadie. Pues vale. Pero la comparación de como que yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así. Eso también era fuerte. Y yo creo que ese elemento, al eliminarlo, pues de alguna manera está cool, porque no tienes que estar comparándote, puedes hacerlo a tu manera, puedes enviar la audición que tú quieras. A veces yo iba para allá y se me olvidaba una línea. Y pues olvídate, te jodiste. Con la malgada que se le olvidó tomar café, ya se te iba a pelar. O sea, tú piché esa audición, esa audición no pasó, porque literalmente hiciste la peor audición de tu vida. ¿Cuál fue el papelón más grande que tú hiciste en una audición? Uf. Uf. Uy, yo tengo un montón. Yo, diablo, yo audiciones pa' Top Gun. ¿La de ahora? La de ahora. Bueno, obviamente la de antes tendrías que haber estado... Esa película salió que en el 70. Yo era más chamaquita, yo tenía como 19, 20 años. Por ahí. A verla, porque esa película estuvo en producción como mil años. Y que, by the way, yo no sé por qué, también esto es un problema que a veces a uno como actores le pasa. Yo me veía bien. Yo me veo bien chamaquita todavía. Yo creo que todavía el día de hoy no me veo como la muchacha de Top Gun. Yo no tengo idea. The Top Gun de las personas que me recuerdo es de Tom Cruise, Miles Taylor. Lo que pasa es que también yo me veo tan petite que a veces siento como que, diablo, yo no soy todavía una mujer. Yo no sé cuándo yo voy a sentirme finalmente como que mujer. Que yo soy tan chiquita. Yo soy tan petite. Pero, anyway, el punto es que yo fui para esa audición, pero yo no sabía que yo estaba audicionando para Top Gun. O sea, yo pensaba que yo estaba audicionando para un extra. ¿De qué? De Top, o sea, de la película. Yo no sabía que era Top Gun. ¿Pero y qué te dijeron? No, como que Secret Project. Oh, ¿cómo es que? Yo pensaba que era como que, entonces, la audición, lo peor de todo es que la audición no tenía ningún tipo de ritmo. Porque si te das cuenta, cuando es Top Gun, es como que, to the right, four point, like, términos que yo no entiendo. Sí, porque estás en el avión, técnicamente, como que. Es como que, hi, give me some water, or like, I'm crying because my mom died. Como que no es nada. No es una escena. No es una escena. Es como que, like, palabras. Y a mí se me olvidó totalmente las palabras. Me la dieron el día antes. Yo tenía audición ese día. So, era como que tuve mucho juggling en mi cabeza y la audición no me hacía sentido. La audición no me hacía sentido. Como que por más que yo hubiese aprendido de jet y flying, como que no me hace sentido. Para mí no me hace sentido como que los términos. Y me tocó esta casting director bien como que, nada, no voy a hablar, pero normal. Como que, y yo tenía unas pantallas y me acuerdo que me dice, quítate las pantallas. Hoy en día, ahora entiendo muchas cosas que van, o sea, estas son cosas que yo aprendí en el camino. Sí, porque tú no sabías que era Top Gun, que obviamente en un ambiente militar tú no tienes ni joyería, ni maquillaje. No, completamente, pero son cosas también de ignorancia, de que uno va como que cogiéndole, uno va entendiendo la industria, uno va entendiendo que si voy a hacer una audición de militar, pues ya no me pongo, no me pongo pantalla. Ya yo sé esto ahora, pero en ese momento. ¿El maquillaje? No debería. ¿Le es permitido el maquillaje en el ejército? No sé. Como que si una mujer en el ejército o un hombre se puede maquillar, como que para salir a hacer 15 push shots, ¿verdad? Yo creo que no, yo creo que no, pero no sé. Este, el punto es que, sí, el punto es que tenía unas pantallas de diamante para colmo, unas que eran como shiny. Ella me las quitó, o sea, yo estoy quitándome las, qué sé yo, y después me toca la audición. Ay, mano, ¿no? Y fue un, o sea, fue un papelón. O sea, básicamente se me olvidó todo. Y yo tuve que leer. Yo tuve que leer mi, y yo, eso se puede hacer, tú puedes leer las líneas. Pero yo odio hacerlo porque simplemente, significa que no estás preparada. Y no estás dando lo mejor de ti. Yo tuve que leer las líneas porque se me olvidó todo. O sea, yo, ¿qué es? ¿Dónde empezamos esta audición? No entendía nada. O sea, yo, a mí se me, se me fue en blanco. Y a veces me ha pasado eso, donde, me ha pasado donde estoy en una audición y se me fue todo. Qué horrible tiene que ser. Horrible. Ese es el feeling que yo me recuerdo. Y, ¿cómo te enteraste después que era Top Gun? Me lo dijo después mi agente. Pero, nada, como que en ese entonces yo pensaba que era una extra. Sí. Porque tampoco te dicen, era como que lo que decía era, no era ni un nombre. Te decían como que, eh, assist, tech assistant. Ajá. Tú no te sientes hasta, como que cuando dices tech assistant, es más difícil esas audiciones porque no te dan ningún tipo de quién tú eres. Tú tienes que crear tu background. Exacto. Y es como que, ¿qué carajo es tech assistant? Entonces, ahí me he dado cuenta con la experiencia. Hoy, haciendo esa audición, yo diría, ok, vamos a darle de mí. Vamos a traer mi personaje. Vamos a traerle yo a la escena. Y sería mucho más compleja. Estaría, o sea, haría algo distinto. Ya. Haría algo distinto. Pero eso es de la audición, de las audiciones que más me recuerdo. Pero sí, tuve un par de audiciones que eran, que fueron bien. Es que tiene que estar cabronamente difícil porque yo nunca me voy a olvidar del feeling de estar en grado 11 y estar en el, yo me metí en el club de drama en grado 11. Y me encanta, yo no sabía esto de ti cuando yo me enamoré de ti. No, yo hasta grado 11 era como, yo era el atleta, yo era muy cool para estar en la obra de teatro, qué sé yo, ¿entiendes? Pero en grado 11, yo y Parle Panas nos metimos. Qué cute. Y la obra era, qué sé yo, era una obra, se me escapa el nombre, pero las obras usualmente eran basadas de películas bien famosas de Hollywood. Y yo era un juez, me tocó ser juez porque muchas de las obras eran una corte. Y yo era un juez inglés con una peluca de esas blancas como de Bannister. Y nunca me voy a olvidar del feeling de cuando abren ese telón, que es como que ya tú estás aquí frente a la gente. Y estas obras iban como 500 personas, que en aquel entonces se sentía como llenar un choliseo. Y ese feeling de si te vas en blanco por un segundo, te jodiste. Tú sabes que irónicamente, yo me sentiría tanto más cómoda al frente de 500 personas que de una o dos. No, yo creo que no. No. Te lo juro, te lo juro. No, no, lo he notado. O sea, te creo, yo creo que yo me sentiría más cómodo en un choliseo que en ese teatro de 500 personas. A mí me pasó, pero es que también, a mí me pasó una vez, otra cosa. Porque el problema es que aquí yo, tú conoces a todo el mundo, número uno. Así que es más vulnerable. Es casi como pararte, que era, el pánico más grande que uno tenía de chamaquito era cuando te tocaba dar una presentación oral. No, pero yo creo que eso es cierto, ¿verdad? Porque tú conoces a mucha gente. Sí, es como dar una presentación oral en la clase de inglés, que es como que tú estás toda la clase temblando para cuando te vaya a tocar. Y después, yo temblaba, literalmente, yo temblaba así con el papel. Porque sientes que tus propios amigos te están juzgando. Es que te están juzgando, los huelebichos estaban sentados atrás esperando porque uno se tropezara para tripiarte. Igual que yo estaba esperando que uno de ellos se tropezara para montársela en el recreo. Eso es tanto de hombre. Eso es tanto de hombre. Es de escuela, ¿me entiendes? Bueno, las nenas también a veces, pero no tanto, no tanto. Es que las nenas son más pasivas, agresivas. Las nenas no te las van a montar en tu cara, pero después cuando tú no estés en el grupito de recreo van a estar, Dios mío, qué pendeja, Ernesto. ¿Tú sabes qué? Honestamente, y eso siempre me ha pasado, qué mierda. O sea, que es verdad, es verdad. Entonces, a veces me pasa, y todavía me pasa el día de hoy, que una persona me te excede y me dice, ah, lo que están diciendo, no creas lo que están diciendo de ti. ¿Cómo que te pasa? ¿Quién te ha dicho eso? Recientemente yo recibí un mensaje que decía como que, ah, aunque las personas estén diciendo esto, y me dijo una frase, yo voy a ti y no creas en eso. Y yo, ¿qué están diciendo? ¿Y estas personas que te están diciendo cosas a ti que yo ni sé? ¿Pero qué dijeron? Este, mira, es que no tengo el texto. No, 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 no tengo el texto. Pero más o menos que tú recuerdas, tú te recuerdas, yo sé que tú te recuerdas. Era algo como, no, no, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo, pero no era como que, no te lo estoy diciendo verbatim, como que no me acuerdo exactamente lo que dijeron. Pero dijeron como que, ah, como que Jornet se está charreando un poco. Y es como que, primero que nada, está out of context. No me está diciendo todo. Me está diciendo simplemente la frase, está charreando. ¿Pero de qué está charreando? A veces yo siento que la peor persona en ese tipo de situación es la persona que yo siento. Que está llevando y trayendo. No, la persona como esa que te dice, ah, no le creas a la gente que está diciendo que está charreando. Número uno, yo estoy viviendo mi vida perfectamente alegre y libre de todas estas opiniones que supuestamente la gente está diciendo. Y porque es que las opiniones nos están diciendo de frente. No, no, y eso es para levantar, para como echarle llama al fuego. ¿Me entiendes? Porque lo hacen maliciosos. Yo siento que ese tipo de persona siempre lo hace maliciosamente. Pues tú sabes que, pues yo... Y con intención. Pues tú sabes que, no sé si fue maliciosamente o no. Sí, porque es como que tú ganas diciéndome decir que yo voy a hacer, que yo voy a resolver. Pero irónicamente, tú sabes que a veces la gente es bien... Me ha pasado mucho a través de mi vida. Me pasó una vez también en la universidad. Yo siempre he sido una persona, y en la escuela me pasaba lo mismo, en high school. Yo siempre he sido una persona que vivo mucho en mi bubble. Yo vivo mucho en mi cabeza. Yo hago lo que quiero. No estoy pendiente de lo que está pasando con la otra gente. Yo siempre he vivido bien en lo que yo quiero. Me pasa todavía en el día de hoy. Yo vivo siempre yo. Es como que lo que quiero y mi enfoque. Y soy bien enfocada en lo que quiero. Y me acuerdo que en la misma universidad yo tuve un date una vez. Sorry, bebé. Tengo que... Sorry. ¿Tú salías con gente antes de mí? Tuve un date ahí random. Y una de las cosas que me dijo el muchacho fue como que... Ah, sí, porque... ¿Cómo fue que me lo dijo? Él me dijo como que... ¿Quién sabía lo que vayas a decir? No, no, lo que dicen... Ah, porque lo que dicen de ti... Como que tú no eres lo que dicen... Como que me ha sorprendido mucho como que conocerte porque tú no eres lo que dicen de ti. Y yo... Lo que dicen de mí como que... A mí no me lo han dicho. Sí, porque... Lo más brutal es que como que muchas veces la gente habla pero no te lo dice a ti. So, tú... Es como... Yo estaba leyendo un artículo que decía... Todo el mundo tiene una versión distinta de ti. Todo el mundo que te conoce. Cada persona que te conoce tiene una versión distinta de ti. Conoce una versión distinta de ti. Y es que tú misma... Quien tú crees que eres no es lo que otras personas creen que tú eres. Yo tengo una opinión distinta de mí todos los días. Imagínate la otra gente que no me conoce en contexto ni en profundidad. Exacto. Exacto. So, eso siempre me ha pasado a través de la vida como que muchas veces dicen... Ah, porque lo que dicen de ti... Yo... ¿Sabes qué? Que lo que dicen de mí no me lo han dicho a mí. Eso. Yo no sé lo que dicen de mí. Yo solamente sé mi verdad. Yo solamente sé lo que soy. Mano, yo... Madurar para mí es entender que no hay nada menos valioso que las opiniones de las personas. Es que... La gente va a opinar. La gente siempre va a hablar. La gente siempre va a hablar. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que en algún momento, cuando los cromañones existían, la razón que se inventó el lenguaje, la razón que el ser humano empezó a hablar, es para comunicarse. Comunicarse en cuanto a cosas de necesidad básica. Como que mira, tú Betty busca esto, necesitamos hacer esto. O sea, necesitábamos comunicarnos para sobrevivir. Pero el punto es que ahora ya nos entendemos en todo momento. Así que la gente piensa que como sabemos hablar, tenemos que hablar en todo momento. Completamente. Y no hay suficientes cosas de qué hablar. Así que cada vez que uno se reúne con personas, el default es, pues vamos a hablar de personas que en realidad no me importan. Pero tú sabes que... Porque en muchas ocasiones yo he opinado cosas de personas que no me importan. Simplemente lo dije por decirlo. Por hablar. Lo dije por tener un tema de conversación. Por eso es que a veces hasta reunir... Y ni siquiera tiene tanto valor. Eso es lo peor de todo, que a veces la gente habla por hablar sin realmente tener tanto peso. No es que no tiene tanto valor, es que no tiene peso. No tiene peso. Literalmente no tiene peso. Pero y lo peor de todo, lo peor de todo es que las personas que hablan muchas veces son las personas que tienen tanto miedo, que no se atreven a hacer lo que deberían hacer en su vida. Todo el mundo habla. No es que las personas que hablan. Eso es algo que a uno le gusta pensar como que... Porque uno a veces... Pero tú sabes que... Uno está programado para enfocarse en las personas que hablan de uno. Y cuando uno dimensiona eso es las personas que hablan mal de uno. Pero toda persona habla. Por lo general, toda persona habla de otra persona. Porque esa es la manera que funciona el mundo. Si no estás hablando de otra persona, ¿de quién vas a estar hablando de la pared? Pero tú sabes que... Pero tú, yo creo que... Y tú te has dado cuenta algo de mí. Como que yo no... Yo no hablo mucho... Yo trato de no hablar mucho de otra gente. ¿No? Como que yo... No sé. Como que mientras más enfoque tú tienes en ti y más enfoque en tu carrera y a donde tú vas en la vida, menos me importa hablar de otra gente. Bueno, es que a mí no me... A mí genuinamente... Y aquí es donde yo creo que... Mi barriga me está sonando ya. Aquí es donde yo creo que un grado de arrogancia es saludable. Y a lo que me refiero por eso es que yo siempre... Mi autoestima fluctúa. Mi autoestima no siempre es la mejor, pero siempre ha estado bastante saludable en cuanto a que yo no cambiaría ser yo por nada en este mundo. Si a mí tú me das la oportunidad de ser Bad Bunny, si tú me das la oportunidad de ser LeBron James, si tú me das la oportunidad de ser Barack Obama, yo no cambiaría a ser Franco Micheo por ser ninguna de esas personas. Qué lindo. Eso puede que conlleve un grado de arrogancia. Y de la mano de eso, cualquier opinión negativa o poco favorable que pueda tener alguien acerca de mí, yo inmediatamente la descarto. Porque en mi mente la persona que está opinando acerca de mí no me llega ni a los tobillos, así que su opinión queda inmediatamente invalidada. Y honestamente... No hay nada a lo que yo le dé menos peso que a las opiniones de las personas. Tú sabes que toda mi vida que... La peor opinión ahora es la que yo tengo de mí. Esa sí puede ser mi enemigo. Esa es la peor. Y tú sabes que toda mi vida... Yo he tenido como que bullying a través de mi vida. Como que mucha gente que me ha odiado o me ha hablado mal o me ha hablado mal o whatever. Y eso no siempre es como que cae bien. O la gente... No sé. La gente... Bueno, no todo el mundo... Es como no todas las energías se llevan. Creo que hay una frase que dice no todas las energías son... No todas las energías conectan. Tú sabes otra cosa que yo pienso que también tenemos que repensar. Yo pienso que nosotros, de nuevo, como mismo nos inventamos el lenguaje y sentimos que tenemos que en todo momento hablarnos. Te encuentras a alguien, ah, pues tenemos que hablar porque nos encontramos. Yo pienso que uno no se tiene que llevar bien con tanta gente en este mundo. Tú no tienes que ser amigo de todo el mundo, mucho menos de muchas personas. O sea, tú lo que simplemente tienes que tener un núcleo... De buenas personas. De tres o cuatro cabrones que estén dispuestos a conquistar el mundo contigo y eso es suficiente. O sea, este... Amen. No, pero es que a veces esta mentalidad de que, ah, pues si estoy en un cuarto... No que te lleves mal con las personas ni que seas una persona antagonista. Uno siempre tiene que tratar de ser agradable y no ser una presencia negativa en cualquier cuarto que tú estés. Pero aparte de eso, si tú le caíste bien o le caíste mal a alguien, es irrelevante porque lo que importa es tu círculo. Y esas personas que sí están dispuestas a ir a guerras contigo, esas personas que sí están construyendo contigo, que te están dando opiniones constructivas, que te están ayudando a crecer y viceversa, que tú estás ayudándolos a ellos o ellas. Pero eso es lo más lindo. Y tú sabes que me he dado cuenta mucho de eso de la comuna. Como que I feel como que con ustedes, volviendo a Puerto Rico, estando contigo, estando con mi familia, como que se siente casi como que... If I'm in the battle, como que tengo mi gente apoyándome. Y eso es algo lindo, como que tener personas que te apoyan y que te las dicen y que te las hablan y que están ahí para ti de la manera tan más auténtica y genuina posible. Eso es lo más importante. Como que tener gente que te apoya es bien bonito. Yo personalmente siempre he sido de núcleos pequeños. A mí los grupos grandes... Es que yo siento que inevitablemente ya cuando tú formas parte de o un grupo grande o tú eres el tipo de persona que juzgas tu valor como individuo en base a cuántas amistades tienes. Que hay gente que sí es bien chévere y se lleva bien contra el mundo. Yo me llevo bien contra el mundo y me gustaría pensar que todo el mundo se lleva bien conmigo. Pero yo siento que si tu núcleo es demasiado de grande, eventualmente van a haber puntos débiles. Van a haber puntos vulnerables. Se van a crear riñas. Se van a crear competencias en cuanto a posicionamiento. Es difícil, es difícil. Yo a veces le pregunto a la gente como que... Es como la teoría que yo tengo de que tú no puedes tener tres roommates en un lugar. Como que tres roommates, para mí tres. El tres es bien difícil. Porque siempre va a haber un chisme entre uno y el otro sobre el otro. Como que yo creo que dos personas están bien. Bueno, es como mismo empezamos hablando de tu cena de cumpleaños. La noche que nos besamos por primera vez. Para mí, después de tú salir a cenar o salir a compartir con un grupo más grande de cuatro personas, ya entras en un point of diminishing returns. Donde hay grupitos. Sí, porque ya se segmenta. Ya no es una conversación. Ya están ocurriendo dos, tres. Y eso pasó en mi cumpleaños. Donde había como que una gente... Es que pasa en todos lados. Por eso a veces a mí me da una pereza. Como que está... Ah, pues nos tenemos que ver. Ayer mismo estábamos viendo en el show. O sea, en donde hay agrupaciones muy grandes, siempre se forma como un salpa afuera. O digo, a veces es chévere, pero siempre se segmenta. Claro. Y yo, por lo general, siempre a mí me... Yo valoro mucho la intimidad. A mí me gusta como que el yo sentirme íntimo, el sentirme cómodo, el sentirme que estoy en un círculo protegido. Sí. I agree. No sé para dónde más lleva, Alesto. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¡Anda! Al carajo, cuatro y veintitrés. ¿Tienes algo más que decir? Bueno, vamos a jugar... Vamos a terminar este podcast. Vamos a jugar, Alesto. Se llama Conexión. Conexión. Es de Puerto Rico, para que lo compren. Un jueguito aquí de Puerto Rico. Esto es para romper el hielo. ¿Cómo es que se llaman las otras? Beso o reto. Sí, es Beso o reto y esto es para... Búscate Beso o reto. Rápido. Sí, búscate. No, no, es que no puedo llegar. Está bien, Beso o reto. No sé si tú puedes. Esto es inalámbrico. Ah, mira, están ahí. Exacto. Cógete Beso o reto. Esto me lo envió una muchacha de Puerto Rico. Y es un jueguito que deberían comprarlo en su IG. Lo pueden conseguir en Instagram. Beso o reto. Ay. Todo esto, uno... Pues, básicamente... Te tienes que besar si no contestas la pregunta. Sí, uno puede crear sus propias reglas. O sea, pero es como que un reto y si no lo quieres hacer te tienes que besar. Sí, es como que sugerencias de reto, pues, intercambiar ropa, quitarse prendas de ropa, besos por tiempo, masajitos. Besos por tiempo. Que te modele algo sexy. Retos para cuando termine el juego. Hay de todo. Comer una... Sí, como que lo que tú quieras. Esas son como que... ¿Qué crees que hago si encuentro tu celular desbloqueado? ¿Lo reviso o no lo reviso? Tú sabes que yo me he preguntado eso mil veces y no sé. Contigo no sé. Yo siento que tú no lo chequearías porque tú eres una persona como que bien honrada. No, es que prefiero no saber. Yo siento que no hay que... Voy a ganarla averiguando. Exacto. ¿Andrea? Y yo siento que si yo ya... Vengo ahora rápido. ¿Qué pasó? Ajá. Pues yo pienso como que... Yo no te chequearía el teléfono. ¿No lo chequearía? No. Y mira que he tenido oportunidades, pero nunca. Es que yo no pudiese... Yo siento que hay ciertas cosas. O sea, los impulsos de uno son frágiles. En cuanto a que si ya tú te permites... Si ya tú te permites caer en la tentación de chequear un teléfono, entonces ya estás jugando con fuego. Ya chequeé el teléfono. Entonces estamos violentando ese tipo de confianza. Lo próximo que sé... O sea, ya pierdes como control y pierdes respeto. Pierdes confianza. No. No me gusta ese tipo de... Tú me lo chequearías, yo creo. ¿Verdad? Yo como que tendría definitivamente las ganas de chequearlo. Pero diría no. ¿Y sabes por qué? Porque el que busca siempre encuentra. No, en mi caso no. Yo te garantizo que tú puedes literalmente verificar mi teléfono con el FBI y no vas a encontrar un carajo. Gracias. Y yo sé que sí. Yo sé que no. That's why I'm with you. ¿Verdad? Si yo no pudiese confiar en ti plenamente, no estaría contigo. No vale. Y es lindo que no me sienta con las ganas de hacerlo. Como que... Es como que ¿qué voy a encontrar? Conversaciones de comida. Me gustaría un beso apasionado si no me he cepillado los dientes. ¿Tú? A mí me encantan tus besos antes de cepillarte los dientes. ¿De verdad? Es que a ti nunca te apesta la boca. ¿De verdad? Yo me siento asquerosa. Ayer la apestabas. Tu cuerpo apestaba cuando llegaste del aeropuerto, pero la boca nunca te la has sentido apestosa. Ay, qué lindo. Está bien. I'll take it. Yo estuve como 48, no, 24 horas sin bañarme, eso es válido. Vamos a ver si me conoces. ¿Cuál es la marca de mi auto, de mi carro de los sueños? ¿De tus sueños? Ajá. ¿De tus sueños? Ajá. Bebé, pero si te gusta tu chustrito de Toyota, te encanta. Yo creo que es Toyota. No, yo no tengo carro de mi sueño. A ti te encanta tu chustrito. Es lindo. Soñar con un carro, no, me parece una pérdida de sueño, prefiero soñar en otras cosas. Qué lindo, pero es que te amo tanto. Vamos a ver. Prefiero... Dale, rápido, rápido, rápido. Vamos, rápido, 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 rápido. Si me pego en la lotería, que es lo primero que hago, compro pasajes, casa o auto. Compras pasajes full. 100%. ¿Piensas que perdonaría una infidelidad? Nunca. Y una infidelidad, 0%. Nunca. Y tú sabes que yo nunca quisiera estar en una relación donde haya una infidelidad. Nunca. O sea. O sea, que tú sabes que yo no la perdonaría. Completamente. Yo soy demasiado orgulloso como para perdonar a ese tipo de cosas. Y yo tampoco la perdonaría. Al contrario, sabes que yo te lo perdonaría. Pero yo no estaría contigo. Yo soy bien. ¿Me entiendes? Yo te lo perdonaría. Te digo, entiendo. Entiendo. Pero la persona... Es que, ¿sabes qué? Cuando pasa una infidelidad, la persona que tú conoces muere. Porque yo moriría. O sea, la persona, mi versión de ahora, yo muere con eso. Y tú tendrías una versión mía, cool. Pero una versión fea. Porque yo estaría... Yo no confiaría en ti de nuevo. Yo estaría chequeando tu teléfono. Yo estaría en panic mode todo el tiempo. Yo preferiría salirme de la relación. Yo estaría dispuesto a que tú nunca vuelvas a escuchar ni un suspiro mío si yo me entero que tú me las pegas. Bebé. O sea, si yo me entero por otra fuente que tú me las pegaste, yo creo que yo ni te dejo. Yo simplemente me desaparezco y tú no vuelves a escuchar de mí. Así de rencoroso yo soy. Está bien. Es válido. Yo también. Yo te entiendo. Es válido. Es válido. Es que te rompería el corazón y yo nunca te quiero romper el corazón. No, es que yo... Yo, de nuevo, volviendo al núcleo pequeño de personas y eso, como que no... Sí, bebé. ¿Estaremos grabando? Sí, pero ya se está acabando el tiempo. Ok. Bye. Despídete, bebé. Bye.